nadie contaba con la astucia que tiene el presidente de mexico un hombre de mucha experiencia y sabe cómo se mueven los de arriba y como dice el dicho cuando todos van él ya viene hoy el presidente andrés manuel lópez obrador mandó a atraer al titular de la dependencia de la unidad de inteligencia financiera para que exponga en la mañanera la situación de la empresa latinos lugar donde el pseudo periodista loret de mola trabaja junto con el payaso broso hoy en la conferencia de prensa revelaron un secreto que tenían muy escondido a la empresa latinos y esto ya lo sabía el pseudo periodista loret de mola y antes que se diera a conocer se escapó del país diciendo que se iba de vacaciones y culpando al presidente lópez obrador de su fracaso como periodista ya que muchos empresarios apostaron mucho dinero por él para que desinformar al pueblo mexicano ante estas elecciones del 2 de junio pero las cosas no salieron como lo proyectaban los analistas y expertos y ahora la empresa latinos está destrozado ya que detrás de esto los titulares dueños de latinos andan en malos pasos lavando dinero a diestra y a siniestra y esa que donde procedía el pago de millones de pesos mensuales que recibía loret de mola claro esto jamás lo iban a informar pero hoy en la conferencia de prensa el presidente andrés manuel lópez obrador dio a conocer todos los detalles que dejó a todos con boca abierta ahora veamos cómo opera la empresa latinos y su final no anuncia nada bueno vamos a tocar el tema que se había anunciado de las denuncias públicas que está haciendo periodista loret de mola pero antes quisiera explicar algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema de inteligencia financiera en el mundo y naturalmente en méxico también por disposición de ley las sistema financiero y las actividades denominadas vulnerables que son lugares donde con mayor facilidad se puede lavar dinero que tienen que ver con juegos apuestas tarjetas de crédito tarjetas prepagadas monederos préstamos transmisión de derechos este derechos personales o goce de inmuebles desarrollo inmobiliario comercialización piedras metales preciosas joyas subastas de arte distribución y comercialización de todo tipo de vehículos servicios de blindaje traslado y custodio de dinero recepción de donativos operaciones con activos virtuales notarios en cuanto a transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles avalúo sobre bienes constitución o modificación de fideicomisos otorgamiento de poderes comercio exterior y servicios personales son cosas que en el mundo están considerados como actividades vulnerables y entonces estas actividades vulnerables así como las operaciones dentro del sistema financiero todo tipo de ellas son son informadas todos los días a las a las unidades de inteligencia financiera estableciendo unos criterios los criterios también proceden de la ley entonces la 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 información que llega de toda clase de actividades inusuales pues obviamente que es archivada y es tomada en cuenta según el criterio del sistema financiero y de las actividades vulnerables repito no hay un criterio oficial aquí más que el de la ley entonces se hace análisis porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo entonces también proteger al sistema financiero y a la economía nacional dice la ley esas son las tareas entonces la unidad de inteligencia financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se diariamente se produce son para la UIF exclusivamente para la UIF entonces entonces de ahí se derivan cosas no hay vamos ahora a hablar en este marco obviamente que la UIF recibe ha recibido recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que que es su socia en su propia empresa ahora bien no Loret de Mola no no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de las delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinos conclusión de las actividades administrativas que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola el señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista codueño ejecutivo manager gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinos que es otra cosa independientemente de que él junto con otras personas más les preste servicios y les cobre pero Latinos es un consorcio en sí mismo no forman parte del mismo las personas que o los periodistas que trabajan prestan servicios ahí y en otros lugares ahora la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad la política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio eso es lo que dice el artículo séptimo que además establece por cierto cosa que no se habla mucho la neutralidad de la red internacional eso está en el artículo siete de la constitución y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red y esa manera de invadir espacios de la red internacional por definición de nuestra constitución es neutral no puede ser apropiada en parte mucho menos totalmente por un grupo un un este un un mecanismo de apropiación ahora latinos está integrado por cinco empresas latinos media group constituida el 13 de enero del año 20 su dueño como en todo el consorcio es cristian gonzález guadarrama también latinos media radio esa latinos media mx hub esa de serie ahora bien estas esta existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales que es digital bacon programatic y una empresa que se llama bcg limited limited consulting s acb estas empresas cobran de entidades públicas todos sus ingresos vienen de entidades públicas esas entidades públicas reciben a cambio y se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos servicios salud de otras empresas que funcionan para eso que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño el señor González Guadarrá ahora bien podemos ver ahí están de dónde ha venido el dinero ahí donde dice federal se refiere tribunal electoral del poder judicial este la el dinero proviene de manera directa promovido en Nuevo León Sinaloa Tamaulipas de manera indirecta a través de estos negocios de salud de Estado de México Michoacán e Hidalgo en los años que están ahí señalados en el último año que ya concluyó de completo de 23 ustedes pueden ver que hay cantidades significativas importantes el Estado de México aportó 540 poco más de 540 millones de pesos en total estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024 ¿no? de 2.437 millones de pesos ¿por qué se ha denunciado a esta a esta consorcia por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción? la denuncia es del 20 de mayo de 2021 entonces no es una cosa reciente es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público las autoridades de control tanto federales como de las entidades federativas y otros medios de también de control que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal quienes solicitan la información que el sistema financiero le provee a la güey y nosotros lo hacemos la base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero le informa al gobierno nosotros no andamos haciendo indagatorias no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen expresan o o de alguna manera mencionan los medios de comunicación ni los periodistas en lo individual ni la gente en las redes abiertas podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas si cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita obviamente siempre lo hacemos sobre todo cuando se trata de personas políticamente expuestas que son aquellas personas que están en la lucha política no todos los servidores públicos obviamente son personas políticamente expuestas pero también sus familiares y sus allegados y siempre que han hecho denuncias que en nuestra opinión no tendrían por qué afectar digamos el curso de la lucha política pero evidentemente que las hacen para alterar de alguna manera o incidir en la lucha política cuando se han hecho de servidores públicos de este nivel o de sus familiares la UIF ha analizado la información financiera que procede del sistema financiero y de los avisos de las actividades vulnerables siempre no dejamos de hacerlo pero sólo excepcionalmente hacemos los desmentidos ¿por qué? esto es algo que conviene aclarar los desmentidos los hacen obviamente las personas que están siendo calumniadas ¿sí? y tienen la posibilidad de desmentirlo pues a través de los medios que existen en México en el sistema financiero en la compra de inmuebles en todo lo que tiene que ver el mismo individuo sus amigos su partido el gobierno etcétera pueden desmentir pero cuando se trata de estados de cuenta falsificados del exterior el único que tiene información es la web y el que tiene que aclararlo solamente puede ser la web por eso lo ha hecho en varias ocasiones por eso recientemente se declaró que un reporte supuestamente de movimientos internacionales de carácter financiero era absolutamente falso pero es que nadie lo pudo haber dicho ni la persona calumniada ni su partido ni nada ni sus enemigos ni otros periodistas porque bueno también se trata de que lo que calumnia uno puede ser reproducido por otros como es la realidad y es la práctica entonces no 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 se trata de persecuciones mucho menos contra personas que se pues que se tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos ahora que ha hecho el gobierno pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia y el hecho que lo que haya sido así que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales como se hace en casi todo el mundo es sencillamente porque el respeto el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país nunca lo habíamos tenido nunca en la historia entonces si me permite el presidente un tono aquí poco personal le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera él por sus ideas y por su expresión cuando vengo del movimiento del 68 la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada de que avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de él y ella un negocio hacen de ella un negocio y este es el caso porque el consorcio latinos se caracteriza por eso con recursos públicos pero recursos públicos ilegales no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad sino de medicinas de atención médica bueno es un reto para el ministerio público nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber pero el gobierno no controla el ministerio público así está ahora la constitución y que bueno que así es no estamos diciendo que esté mal claro que también los ministerios públicos pues tienen que tener una reforma porque cuando vino el cambio los que estaban ahí pues eran los mismos en su mayoría y entonces hay que hacer renovación y cuando hagamos la renovación vamos a dar un paso muy importante en la eficiencia y en el cumplimiento del deber de parte del ministerio público entonces el el punto es que todo este dinero que vimos ahí que viene de ya sabemos para qué se usa y cómo se distribuye es la otra lámina ah no antes espérense tantito porque me falta algo la tercera empresa de latinos con el nombre de latinos está establecida en los Estados Unidos en un estado que es Delaware Delaware es algo así como la la única la única zona de paraíso paraíso fiscal financiero lavador de dinero en el territorio continental de los Estados Unidos país que tiene sus paraísos pero fuera en el medio del océano el único que está dentro territorialmente hablando es Delaware entonces es un problema tener información sin embargo se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan como inusuales los bancos mexicanos y checa estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no eso no lo hemos podido comprobar porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público es difícil conseguirlos pero bueno vamos a hacer la lucha estamos obligados a saber de quién es el dinero que es el dinero que llega allá con el fin de volver aquí y pagar aquí desde Estados Unidos porque como hay ahí paraíso pues es mucho más difícil rastrear pero lo que a lo mejor no se está tomando en cuenta es que el sistema de inteligencia financiera pues es un sistema mundial que opera no opera tan bien como quisiéramos pero pues sí llega a operar después hablaremos de un asunto que tiene que ver con esto de llevar el dinero defraudado aquí a un paraíso y luego regresarlo bueno esto es lo que están haciendo vamos a ver pero además quiero hacer una observación si ustedes ven ahí el total de lo que han recibido este de lo que han recibido los los colaboradores a los que les pagan desde la cuenta de Delaware que se llama latinos media grupo que es la tercera columna que dice Estados Unidos que son 17 millones lo compara con los ingresos de los accionistas y ya se verá que se llevan ellos lo principal ellos se quedan con la mayor parte del dinero que viene de arcas públicas pero no para la compra de servicios periodísticos sino medicinas servicios médicos promoción de campañas etcétera etcétera lo pueden ver ahora pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño y entonces pueden ver claramente donde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita obviamente para ocultar procedencia y objeto entonces del análisis que ha hecho la UIF ha salido todo esto muchas más cosas no estamos inventando sencillamente tiene unas empresas instrumentales que es BCG Limited Consulting y Digital Bacon Programmatic S reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden medicamentos y servicios de salud a entidades federativas entonces están descritas esas operaciones sobre esa base se hizo esa denuncia que ya tiene algún tiempo de haberse presentado pues nosotros esperamos noticias de la fiscalía vamos a ver luego pasamos al de Lore de Mola es que eso mira no 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 es que como o sea es como si Jesús mi hijo pasa el tiempo y este y se va a militar al bloque conservador claro que tiene derecho nada más que este ya está en otro plan ya tomó otro camino o sea este Lorenzo Córdoba mire supuestamente dependiente con uno de los periodistas más corruptos de México trabajando para la calumnia pero ni siquiera es lo que ganan es un es un es un asunto si de ética de moral se habían dado cuenta ustedes pero a lo mejor los que están viendo no no lo habían registrado lo de de Mola 11 millones 927 así es verdad y son miren Jesús Silva Gerson Márquez hijo aquí aprovecho para decir ¿quién es ese? Denise Dresser ¿no? Sheridan este es el de letras este sí es poquitito los entaviaron listo presidente en torno al tema de la reforma al poder judicial no 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 tiene 11 no eso no hacemos en torno al nada ah sí en torno al solo pero ese es el problema entonces están molestos con nosotros conmigo pero qué bueno que que tenemos unos días todavía para aclarar todo esto ya después este el único que va a poder dominar toda la opinión pública va a ser este el que fue de de prensa de Salinas y ya basta y como ya este se está subiendo de tono esta conferencia este diálogo circular vámonos a desayunar vámonos a desayunar muchas gracias Pablo porque Pablo está este este recién operado pero ya está bastante bien no sí lista mañana seguimos adelante mañana sí sí pero cuando regresas para seguir hablando 15 días 15 días hay más temas la verdad hay muchos temas este hoy lo que pasa que por cuestiones de tiempo pero quería Pablo hablar precisamente precisamente de cómo los jueces reparten a diestra y siniestra amparos para que sean inmunes ciertos personajes así es ¿no? y de la delincuencia de los dos delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco jueces entregando protección amparos entonces eso sería un buen tema dar a conocer la lista de todos los que tienen inmunidad otorgada por jueces y por miembros del Poder Judicial ¿te parece? perfecto ¿ya? ¿no? Gracias por ver el video.